Hay toda una generación que va desde los que nacieron los 80 a los que han nacido los 2000 de la que la gente más mayor dice es que esta gente no va a empanar, es que esta gente está en todo fatal de la cabeza Y claro que estamos fatal de la cabeza, pero vamos a analizar un poquito por qué La gente más mayor cuando terminaba de estudiar pues trabajaba de lo suyo y ya más o menos cuando se independizaban pues tenía su casita y su cochecito Entonces ¿cuál era el sueño de esta gente? Es decir, una aspiración que se podía tener más o menos Pues comprarse una casa más grande, un chalé, una casa con piscina, una casita en la playa Lo de los sueños parece muy cursi pero es muy importante porque desde que tú tienes 4 años te estás levantando a las 7 de la mañana porque te dicen, tú tienes que ser un hombre de provecho ¿Cuál es el sueño de esta generación? Pues aspirar a algún día tener en propiedad un piso de 60 metros cuadrados por 200.000 euros Un piso a media hora del centro de la ciudad Que si tuviera Kei Goku con la nube Clinton dura una semana en capítulos Que tiene un dormitorio medidito De tal forma que si te da un día por comprar una mesilla de noche Más grande de lo normal tiene que partir un tabique Un piso que cuando hay cambio de temporada tiene que coger coche Y ir a casa de tu madre para coger la ropa y cambiarla Porque si no, no te cabe O si no, una familia que te da la falsa sensación de que eres del taco Porque le han puesto delante un porchecito que no te cabe la bicicleta Están todas así, cuando las ves construyendo parece que están haciendo un gallinero Pues eso es el sueño de tu vida en 2024 Toda tu vida ahorrando para meterte en una hipoteca Que te van a estar sangrando hasta los 60 años Y que en el momento de firmarla vas a ir a tu piso Y vas a escuchar meando al vecino de al lado Tú coges una máquina del tiempo y te vas para un chaval con 14 años Que está estudiando el ciclo de Krebs Que lleva un mes para esa mierda Y le dices que la finalidad de todo eso es terminar así Y se pone así Se vuelve completamente majara 150.000 que se dice pronto 200.000 euros para una cosa que parece una caja de zapatos Y tienes unos acabados como el cuarto de baño de una feria ¿Qué hace la gente? Pues dice, eso yo no lo voy a poder ahorrar Y dice, voy a vivir la vida Y se va 3 días a un hotel masificado por 250 pavos la noche Te has gastado el salario mínimo solo en estancia Dándote gustos como, voy a pagar el extra por el desayuno buffet Que es café, agua, chirri y el paquete del Mercadona de 20 caracolas de chocolate Así, en una bandeja Y mientras le paga 900 pavos de alquiler a un casero Que le han puesto ahora que puede ir al cine los martes por dos pavos A ver, padre no hay más que uno, tres ¿Sabéis lo peor? Que somos la última generación que ha conocido lo bueno Que ha conocido las botellas de aceite a 4 euros Los paquetitos de patatas a lo mejor a 5 duros O gente que se ponía a trabajar y se compraba una casita medianamente potable Sin tener que hipotecarse hasta los 70 años La última generación que conoció no tenía que pagar la bolsa en el supermercado, pensadlo Pues por eso y muchas cositas más estamos completamente locos